PRODUCCIONES PEGASO Jiay PARCIDA MI PRIMA LU LUMERA SUS PEQUEÑITAS MI SOBRINITA Y MI COMPADRITO ALEX BARCIA QUE ME LO DE QUE ME LO DE QUE ME LO DE EN VIDA Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantante de los cantantes, mi amiguito el torolabo Ya bailando mi amigo el gato de la salsa, el gato salsero Una vez me pregunto, pasa con mis amigos donde están que ya no vienen Será que ya me olvidaron, será que ya no me quieren Lo que me vayan a dar Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Y dicen los trombones Hablar de Víctor Pérez Jr. es hablar del Gran Combo de Puerto Rico Ese es el reconocimiento a los mejores clubes de baile De parte de la dinastía con más calidad Y su amigo Víctor Pérez Jr. Y mis amigos de la familia Rivero Por eso Que me vayan a dar, que me lo den en vida Amistad Caracas Que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, me lo den, me lo den Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me quieran y que me digan cosas lindas Y que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den, que me lo den Yo quiero que me lo den en vida Yo quiero que me quieran y que me digan cosas lindas Y que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje y que no sea muy tarde pues Después que muera me olvidan Gracias a mi camarero Y gracias a todos los alceros del mundo entero El propietario de una camioneta Urban color blanca Allá enfrente de la carpa A favor de salir a moverla El propietario de una Urban color blanca Que me lo den, que me lo den, que me lo den, que me lo den Moisés La vara, Moisés Que me lo den Queremos aprovechar esta oportunidad Les queremos agradecer Este pequeño homenaje Es de parte de su amigo Víctor Pérez Jr. Sonido, ilusión, caray Los hermanos Torres El regreso La unión de sonideros de mesa Sigue la salsa El homenaje en vida Trombones con trompetas, dicen Las estrellas de la noche El veneno de la noche El veneno de la noche Queremos aprovechar esta oportunidad Y cantar de así, de esta manera Todos agradecemos Agradecemos Que bonito homenaje Homenaje Y será que los queremos No tengan dudas Que cuento mensaje Esto es algo Especialmente para Ari Y su esposo Agustín Con cariño para ustedes De parte de mi prima Lulú Mera Sigue la salsa, se llama El video bailable La universidad de la salsa El gran combo de Puerto Rico Ya con nosotros Uno de los grandes maestros Gran amigo de mi señor Padre El maestro Willy Sonido Caribalí Y agradecemos Y agradecemos Que bonito homenaje Homenaje Y será que los queremos No tengan dudas Que cuento mensaje Esto es así Esta es la calidad Que se dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video